Desesperada se encuentra la madre de una menor de edad que presuntamente fue abusada por su vecino en Valledupar, ya que el procesado pronto quedará en libertad por vencimientos de términos. El abusador Freddy Núñez Gutiérrez estaba en la permanente recluido. Abató un año, era el 21 de mayo, y según va a salir vencimientos de términos. Y yo quiero hacer justicia, que él no tiene por qué salir, porque él sí abusó de mi hija, y la fiscal tiene pruebas de eso, y no me quieren dar absolutamente ninguna prueba, no me quieren contestar los celulares, no me quieren dar nada. Según ayer, teníamos una audiencia a las 10 de la mañana, y no me dieron reporte, no me mandaron el link, no me dieron absolutamente nada, y según ayer mismo le llega la libertad. Las cosas no pueden hacer así, yo quiero justicia para mi hija, para el caso de mi hija. ¿Este de hecho cuándo ocurrió? El 9 de noviembre. ¿De qué año? 2019. ¿En qué sector? Nuevo Milenio. ¿Y cuál se ve la niña en ese momento su hija? Tenía 5 años. Él apenas tiene un año de capturado, tuvo dos años de fuga, y tenía orden de captura, y fue que lo capturaron. ¿A dónde lo capturaron a él? No sé decirle por qué, la verdad, cuando me enteré también fue que me enteré por boca de algún detenido de allá adentro, que me avisó, que lo habían llevado allá, y fue que yo comencé a investigar, porque nunca me dieron razones. Si yo no me acerco a las instalaciones de Fiscalía, de Palacio de Justicia, siempre voy, nunca están, están ocupados, están en otra audiencia. O sea, siempre me sacan una excusa, no me dan una aclaración, que fue por esto. La última vez que fue, me dijeron, no, fracasó por el abogado de él. Y yo tengo entendido que eso no tiene nunca en vencimiento de término. Esos casos de abuso nunca tienen vencimiento de término, por lo que me han dicho. Entonces, yo quiero que me hagan justicia y que él no tiene por qué salir. ¿Cómo se enteran ustedes del hecho? ¿Su hija le dice? ¿Ustedes se dan cuenta? Mi niña me dice. Y él amenazó, y él llegó hasta la puerta de la casa mía, y mi hija le dijo que él fue, y enseguida él dio la espalda y se fue, huyó. El hijo lo ayudó a fugarse. ¿Quién es esta persona? Vecino. Freddy Núñez Gutiérrez. Tiene como 52, 53 años, máximo. Y ahora mismo lo tienen en las instalaciones de la judicial. Yo estuve hasta presente, hubo un policía que, porque yo lo quise agredir, lo quise ofender, porque se había montado en el camión, me quiso decir un poco de cosas, según que él tiene videos, según que él me quiere dar plata. Todo eso según lo tiene él, porque según yo él le pedió plata, y eso es mentira. Yo él no le pedí en ningún momento plata. Lo que quiero es justicia por lo que él le hizo a mi hija. No quiero dinero, no quiero nada. Quiero que él pague lo que él hizo. Y él no tiene por qué salir. Y la fiscal tampoco me quiere atender. Ninguno de esos casos me quiere atender. Y él tiene, ayer tenemos audiencia, y cómo así, si yo me tengo que enterar de la audiencia. Yo ayer insistí, insistí de mi audiencia, que me mandaron el limpio con el también, y nunca me llegó. Y ayer en la tarde, por las horas de la tarde, le llega la libertad. Y hoy mismo en la mañana, tipo 8 y media, 9 de la mañana, lo están trasladando para la judicial para dar la libertad. En estos mismos momentos está en la judicial. Y quiero justicia por el caso de mi hija. ¿A su hija le hicieron algunas pruebas en ese momento, medicina legal? Sí, señora. Mi hija duró 15 días en la clínica de la labradoranía pediátrica. La llevé tres veces en medicina legal. Entonces, a usted me lo mandaron directamente a la fiscalía, y eso según a mí no me lo pueden dar, sino directamente a la fiscalía. Porque yo fui a medicina legal, que me lo dieron y me dijeron que eso pasaba directamente a la fiscalía. Y a mí no me dan ningún reporte. Solamente me dicen fracasó y ya. No me dicen ni por qué, ni por dónde, ni nada. O sea, no me quieren informar nada de eso. Y como yo no tengo recursos prácticamente para pagar un abogado, decir de oficio o de algo, porque fui a Defensoría del Pueblo también, y también me asignaron a la doctora Cindy, y tampoco me ha solucionado nada. ¡Gracias!